El pasado 2 de noviembre se realizó la conmemoración de los 70 años de la coronación canónica de la Virgen de Balvanera, una de las primeras advocaciones en hacer presencia en Sonzón. Existen dos tipos de coronación dentro del catolicismo, una de carácter privado y otra por mandato del Vaticano. La segunda fue por medio de la cual recibió la coronación la Virgen de la Balvanera de Sonzón. Tenemos una exposición con cuatro elementos que se conservan desde hace 70 años. El reescripto del Vaticano, en latín, autorizando y ordenando la coronación de la Virgen, el acta de coronación, el programa que se realizó en aquel momento, que fue una cosa apoteósica, hubo en Sonzón representación de todas las dioses de Colombia y las fotografías, unas fotografías muy bien conservadas de ese momento. A lo largo de estos 70 años, la devolución de la Virgen de Balvanera, que está dentro de los cimientos mismos de Sonzón, se ha venido incrementando. En un principio se pensaba que esta capilla era la capilla del hospital. Al irse el hospital, la capilla queda como huérfanas, por así decirlo. Y es cuando empieza a tomar su dimensión de santuario. Y hoy día ha sido declarada santuario diosesano por el monseñor Fidel León Caldavid Marín. Dentro de las actividades estuvieron el Santo Rosario, Eucaristía donde se presentó la nueva corona, se abrió la Casa Sacerdotal y concierto del Coro de Lidea de Medellín. Existen varias teorías sobre la presencia de la Virgen de Balvanera en Sonzón. La más creíble y la que está tomando más, digamos, raíz histórica, es que fue traída por don Rodrigo de Soria, un español que vino dentro de los fundadores de la Villa Serrana de Arma y él trajo la devoción y la dejó acá en un pequeño poblado de indígenas que había aquí cerca. Entonces, diríamos, la Virgen de Balvanera está aquí desde antes de este Sonzón Criollo. El Sonzón Criollo, que es el del 1800 hacia acá, ya existía antes otro pueblo de indígenas acá que rebautizaron con el nombre del Roble y ahí ya se veneraba a la Virgen de Balvanera. O sea, la Virgen está en las raíces mismas de la sanzoneidad, por así decirlo. Y luego, la conservación del edificio con sus características propias, sus materiales, sus formas, es importante desde el punto de vista ya del patrimonio arquitectónico e histórico. Pero aquí se junta, entonces, como lo patrimonial, lo histórico, lo religioso y lo cultural. Aquí se vive un ambiente como de una mezcla de los componentes de la cultura sanzoneña. Y luego también, desde aquí no nos olvidemos, que se ha irradiado. Primero, toda la colonización del Eje Cafetero, pero en el campo de la Virgen de Balvanera, este fue el primer templo dedicado a la Virgen de Balvanera en Colombia.